bienvenidos a su canal flowers tutorial videos mi nombre es elson gonzález y hoy les traemos un arreglo un poco más orgánico para lo que vendría siendo las celebraciones de vida de las madres hay mamás que son no sólo de detalles sino de arreglos grandes que quieren que sus hijos les demuestren y que lleguen a sus casas y que bueno que la casa definitivamente tenga muchísimas flores por lo menos a mi mamá le encantan las flores y le encanta que siempre le regalemos arreglos de flores y le regalamos mucho menos de lo que se merecen pero cuando se los regalamos lo hacemos desde el corazón y yo creo que eso es parte de lo que busca el día de las madres que no es solamente un día comercial sino donde puedes aprovechar de recordarte y de hacerle llegar ese detalle especial si quieren ver el desarrollo de esta idea que es muy bonita y que es muy propensa como para colocar en una consola de entrada en una mesa central cuando van entrando las casas ok o en un lateral de lo que vendrían siendo el hogar de esa persona que ustedes quieren sobre todo para este próximo domingo día las madres quédense en los siguientes minutos que esto es una idea súper práctica el tutorial dura escasos seis minutos y el arreglo lo pueden hacer ustedes en 22 minutos que fue el tiempo que nos que nos demoramos para poder hacer el arreglo en cámara rápida que ustedes lo están viendo y lo van a poder ver en cámara rápida nosotros lo hicimos en tan solo 22 minutos todo el arreglo y toda la composición completa como lo vieron entonces al principio de ese vídeo para poder lograr ese arreglo muchísimo más primaveral una composición mixta de diferentes tipos de flores que tuviera esa línea un poco más al descuido trabajamos con este hermoso pote de jardín esto es como para un rincón como les comentaba como para una mesa de dulces o una mesa de postres o para esas consolas que se colocan en las entradas de casas o eventos que adornan muy pero muy bien entonces trabajamos esta masificación colocamos parte de lo que sería el floral tape para mantener unidos nuestra panela de espuma floral y comenzamos entonces a trabajar con las flores como tal que nosotros deseamos que nos vayan abriendo la composición recuérdense que en diferentes vídeos les voy diciendo que por un tema de costos y de poder aprovechar mucho más lo que vendría siendo el material voy trabajando con las mismas flores que hemos usado en otros vídeos y en otros tutoriales y esto nos ayuda y nos permite que podemos incluso constatar la calidad de las flores a medida que las vamos trabajando para poder ser las recomendadas a ustedes entonces aquí empezamos a colocar el balance y el peso visual de la composición para que el arreglo vaya tomando el volumen que nosotros deseamos para el sitio donde lo vamos a colocar nos vamos a cámara rápida mientras ustedes ven como desarrollamos la entidad nos vamos a ver Esto es una propuesta de diseño como para regalarla y que tu mamá se sorprenda cuando viene a su casa Es una propuesta muchísimo más primaveral, utilizamos las mismas flores que veníamos utilizando a nivel de temporada Y te permite que puedas tener esta línea más abierta que va a ser ese tipo de arreglos que le sorprenden Lo que tiene son entre rosas, dendrobios, hortencias y es definitivamente un arreglo muy especial sin ser romántico Porque para las mamás no debemos ser románticos, no tenemos que regalar específicamente arreglos donde se expresen el amor de una forma romántica Sino que se expresen más bien el nivel de atención que le tenemos a esa persona especial Y por eso realizamos una propuesta como esta que la podemos desarrollar Ya les acabo de mostrar algunas fotos un poquito más en detalle de cómo quedó la composición Si este arreglo les gustó y es parte de sus opciones para el día de las madres Recuerden comentármelo a través de nuestro canal de YouTube o de nuestras redes sociales Mi nombre es Nelson González y fue un placer acompañarlos en otra entrega más de Flowers Tutorials Vídeos